La segunda noticia a la que quiero referirme hoy es el referéndum que se llevó a cabo recientemente en Irlanda, donde el 62.07% de votantes decidió aprobar una enmienda constitucional para regular el matrimonio igualitario, es decir, entre personas del mismo sexo en ese país. El referéndum en Irlanda es importante porque es la primera vez en la historia del mundo que un país apruebe el matrimonio igualitario por votación popular. Como señaló en un artículo de mi colega aquí en la Universidad del Pacífico, el profesor Carlos Helada, de los 23 países que han regulado el matrimonio igualitario, 3 lo han hecho por vía judicial, 15 por vía legislativa, y hay 3 que lo regulan solamente en algunas de sus subdivisiones. Irlanda es el único que lo ha hecho vía referéndum. Por ejemplo, en el Perú, en el 2014, la encuestadora Datum consultó a los peruanos cómo votarían si la cuestión de la Unión Civil se sometía al referéndum, y el 73% de votantes dijo que votaría en contra. El matrimonio, sea tradicional o igualitario, es un asunto de derechos humanos. El artículo 23.2 del Pacto de Derechos Civiles y Políticos así lo establece. Reconoce el derecho del hombre y de la mujer a contraer matrimonio y a fundar una familia, sin distinguir ni el tipo de familia que puede formarse ni el contenido de la institución del matrimonio. La Corte Interamericana ya ha señalado, por ejemplo, en el caso Atala contra Chile, que no existe un modelo único de familia a ser promovido. También es cierto, sin embargo, que los derechos humanos no recogen un derecho de matrimonio humanitario per se. La Corte Europea de Derechos Humanos así lo ha señalado en diversas ocasiones, la más reciente, el caso Hamalainen contra Finlandia. Sin embargo, la Corte también ha señalado que si bien no existe una obligación positiva de regular el matrimonio entre personas del mismo sexo, los Estados sí deben ofrecer alguna alternativa de reconocimiento, como puede ser la Unión Civil. En el caso Perry contra el Reino Unido, por ejemplo, un caso donde una mujer transexual protestaba la anulación de su matrimonio luego de su operación de cambio de sexo, La Corte señaló que el Estado no había violado sus derechos precisamente porque ese matrimonio podía convertirse en una Unión Civil que si bien no era lo mismo era lo suficientemente parecido.